Vamos cambiando la vida Por la razón de crecer Siempre cantando y cantando Soñando el amanecer Mi pueblo tiene memoria Y un canto para contar Viene gestando la vida Y una canción popular Pobres los pobres que olvidan La conciencia y la razón La historia como guardiana Recordará tu canción Canto de todas las razas Tova, mataco, avipón Gringos de sangre caliente Camisa, sol y sudor Yo te digo, patria mía Que el Chaco también está Con tu mano y con mi mano Vedando su sueño Por la identidad Chaco también quiere ser Una canción de algodón Toda la provincianía Espera la vida, la vida Y no inundación Chaco también quiere ser Una canción federal Por siempre provincia mía Curaremos la herida Y saldrás a cantar Tu canción Yo te digo, patria mía Que el Chaco también está Con tu mano y con mi mano Vedando su sueño Por la identidad Chaco también quiere ser Una canción de algodón Toda la provincianía Espera la vida, la vida Y no inundación Chaco también quiere ser Chaco también quiere ser Una canción federal Por siempre provincia mía Curaremos la herida Y saldrás a cantar Tu canción Chaco también quiere ser Chaco también quiere ser